Hoy nos congregamos como de costumbre, aunque en tiempo de cuaresma, con la alegría del Evangelio. Sabiendo que este tiempo es un tiempo de recogimiento, guardando los silencios necesarios, haciendo los ayunos, las penitencias, los sacrificios mandados, pero siempre sabiendo que hay una promesa de resurrección. Y hacia esa promesa es que marchamos. La liturgia de la palabra de hoy es muy interesante, muy hermosa en sí misma. Es el primer capítulo del libro del profeta Isaías, este gran profeta. Me gusta siempre decir el profeta de los destierros, pero también es el profeta del siervo de Yahvé. Hoy en el primer capítulo, lógico, habla en nombre del Señor. Y es interesante cómo comienza. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Cuando tú y yo escuchamos Sodoma y Gomorra, inmediatamente pensamos en pecado, en desgracia, en ir y vivir contra Dios. Por lo tanto, si la lectura me está hablando a mí, y me está hablando a mí, y si a mí también a mí, te está pidiendo que hoy centres el punto de atención en lo que de Sodoma y Gomorra pueda haber dentro tuyo. En las ideas que podamos tener parecidas o latentes como aquellos pecados, la mayoría, pecados de concupiscencia que vivía aquel pueblo. La lejanía en la que su corazón se encontraba de Dios y todas las aberraciones que se cometían básicamente en todas las familias. Que hagas un examen de tu vida, la vida de nadie más, solo tu vida. Y le hagas acento, le hagas marco, descubras todo lo que en tu mente, en tu corazón, actos, palabras, sentimientos y emociones pueda haber de Sodoma y Gomorra. Porque la cuaresma sería justamente el proceso de sacar de mí toda iniquidad, todo pecado, toda miseria humana. Y el profeta hoy te los va marcando despacio. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifiquense, aparten de mi vista sus malas acciones, cesen de obrar el mal, aprendan a obrar el bien, busquen el derecho, enderezcan al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Te está pidiendo todo tipo de obras de misericordia, en lo que serían los mandamientos de la condición social, más que en los que van en directo a la relación con Dios, los que van a la relación al trato con el hermano. Cuando estés dispuesto para hacer esas cosas, no necesariamente cuando ya las hayas logrado, cuando estés dispuesto, cuando estés intentando de corazón, lo estés trabajando en tu vida, Entonces Dios te dice, ven, litigaremos, ven, nos pondremos de acuerdo, podemos hablar y si algo te falta para salvarte, después de que lo hayas intentado de verdad, yo te lo voy a dar. Sería como que esa es la promesa de Dios para nosotros en esa primera lectura. Entonces ven, litigaremos, dice el Señor. Y de dónde yo saco, si ahí no lo dice, que Él me va a dar lo que falta. Bueno, porque lo que sigue es poesía. Aunque tus pecados sean como la púrpura, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como la escarnata, quedarán como la lana. Cuando sucederá eso, cuando tú, cuando yo, sacando todo lo que de Sodoma y Gomorra pueda haber en nuestro corazón. Aprendamos de corazón, aprendamos de verdad a obedecer los mandatos del Señor. Si obedecemos, podremos probar lo sabroso. Si no obedecemos, si rehusamos, entonces probaremos la espada. Y ahí están, salvación y condenación. La primera lectura es para que te la lleves a casa. Y la conviertas en estilo de vida. Primero en oración durante esta cuaresma. Y en estilo de vida. Porque todo eso, termina el profeta diciendo, lo ha dicho el Señor. Esto es oráculo del Señor. Esto es palabra de Dios, es lo que esa frase quiere decir. Y si es palabra de Dios, entonces solo nos queda acuñarla y ponerla en práctica. Cumplir con todo eso que Dios nos pide. El salmista nos hacía una linda invitación. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esa es la parte bonita. ¿Cuál sería la parte menos bonita? Al que no sigue el buen camino, no verá el rostro de Dios. Y fíjate las estrofas lo que quieren decir. No te atrevas a hacerme sacrificios, ni matarme en ovillos, ni ofrecerme nada. Si tu corazón está lejos de mí, no aceptaré, repudiaré tus sacrificios. Si tu corazón no palpita con mi corazón, es más o menos lo que el Señor nos quiere decir. El evangelio es una historia de amor. Porque no olvides que el Señor en cuaresma quiere llevarnos al desierto y volvernos a enamorar. Jesús hablaba a la gente y a sus discípulos y les decía. Miren, vamos a hablar en español. En la cátedra de Moisés se han sentado un montón de fariseos, montones de ellos y de escribas, montones. Y esa gente de que hablaban de Dios, de la palabra de Dios, de la ley de Moisés. La conocían de memoria, la explicaban perfectamente bien, la enseñaban a la perfección y hasta añadían un montón de mandamientos. ¿Cuál era el problema de la mayoría de ellos? No digamos de todos, de la mayoría de ellos. Jesús hoy se lo saque en cara. Hagan todo lo que ellos dicen. Porque ellos están diciendo palabra de Dios, están repitiendo a Moisés, están hablando del decálogo, por ejemplo, o del deuteronomio con aquel mandamiento principal. Lo que ellos le dicen, escúchenlo. Porque lo que ellos dicen es palabra de Dios. Hagan todo lo que ellos dicen. Pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos les dicen unas cosas y después hacen otras cosas. ¿Recuerdas la primera lectura? Todo lo de Sodoma y Goborra que hay dentro mío, debo sacarlo. Cuando leemos esto, ¿en quién pensamos en primer lugar? En los sacerdotes. Siempre que lo leemos, mira el padre fulano, el padre mengano, el padre sultano, leen perfecto. Ojalá que lo lea alguna vez y se lo aplique a su vida. Es que no está hablando solo de nosotros. Sí está hablando de nosotros. Pero no solo y quizá no en primera instancia. Te está diciendo a ti papá, a ti mamá, que cuando vayas a educar a tus hijos, no pierdas tiempo en tanta cantaleta, en tanta gritadera, en tanto insulto, en tanta opresión. Eso no educa. Ahora, ¿tú conoces el refrán popular? Las palabras convencen. El ejemplo arrastra. Es con el testimonio de vida que vas a llevar a tus hijos a Dios. Antes de decir a tus hijos cuánto Dios los ama, ámalos tú con el corazón de Jesús. Ámalos tú hablándole de Dios, aún sin decir la palabra a Dios. Ámalos con el corazón de Cristo, sería la idea. Hagan lo que ellos dicen. No hagan lo que ellos hacen. Ellos no hacen lo que dicen. Ellos son unos hipócritas. Esa palabra la podemos decir porque Jesús mismo se la dijo varias veces a ellos. Dios, lo más triste para tu vida y para la mía, sea que el día del juicio final toquemos a la puerta del cielo y una voz de adentro diga, apártate de mí. No te conozco, señor, pero si yo prediqué en la plaza pública alguna vez, hice un montón de sacrificios, yo cumplí con todas las novenas y los viacrucis, apártate de mí. No todo el que me llama, señor, señor, entrará en la casa de mi padre, sino el que cumple con la voluntad de papá. Entonces, lo que él te dice en descuidado, que el hipócrita moderno, perdón, ¿verdad? No seas tú, no seas yo. Eso sería sacar de verdad a Sodoma y a Gomorra, sacar la hipocresía que tenemos metida entre puro y carne como hombres y mujeres religiosos y empezar a vivir ya como hombres y mujeres santos, que es mucho más que ser religiosos. ¿Cuál es la hipocresía? Que ellos lian fardos pesados, insoportables, inllevables, que a veces le ponemos a nuestros hijos reglas y mandatos que tú y yo no estamos dispuestos a cumplir. Que olvidamos que tuvimos esa edad y les estamos pidiendo a ellos con nuestro razonamiento y con nuestra edad y no llegan donde le pedimos porque no conocen ese nivel. Su nivel de juego es más bajito todavía. Porque liamos esos faldos pesados y ponemos normas que no cumplimos y no estamos dispuestos a empujar un dedo para ayudarlos con sus cargas. Todo lo que hacemos es para ser vistos, para que la gente nos llame maestros o nos llame padres o líderes o dirigentes de algo. Y nos gustan nuestras grandes ropas con todas las de la ley para llamar la atención en los principados y en las potestades. Y luego viene con una idea rarísima que trae un montón de conflictos en la iglesia. No llames padre vuestro a nadie en la tierra. Uno solo es su padre y está en el cielo. Pregúntate en tu corazón. Jesús puede pedirme a mí algo que él mismo no esté dispuesto a cumplir. Si Jesús me pidiera que yo haga algo que él mismo no ha cumplido, entonces esta palabra va a sonar muy fea, pero el hipócrita también sería él. Si fuese el caso. ¿Puede Jesús pedirme a mí que yo no llame padre como tal a nadie en el mundo? Él llamó padre a Abraham. El padre Abraham, el padre Abraham, él Jesús llamó padre a Abraham con todas las letras. Él Jesús llamó padre al biológico, al papá del hijo pródigo y al papá de aquellos dos que iban a trabajar a la viña. Él lo llamó padre también. Por lo tanto, no puede estarse refiriendo al término padre. Él está diciendo, no pongas a nadie en el lugar de Dios. No te endioses tú mismo y no intentes regir la vida de nadie más si ni siquiera puedes regir la tuya. Esa más o menos sería la idea. No tiene que ver con términos o con conceptos. Conceptos tiene que ver con que Dios sea el único Dios de tu vida. El único padre amoroso que salva sin quitarle nada a la dulce y hermosa palabra papá o palabra mamá, que es otra cosa muy diferente. Y puedes tener miles de 500 de maestros en toda tu vida. Pero hubo maestros que marcaron tu vida e hicieron de tu vida algo mejor. Hubo maestros que te desgraciaron la vida también y te detuvieron en el proceso. Elige a tus maestros. Elige a tus líderes, hablando incluso de política. Elígelos, aquellos que piensen con la iglesia, como la iglesia y que quieran llevarte a Dios. Y elige a tu padre, a tu padre espiritual, al sacerdote, padre espiritual, en tanto y en cuanto te lleve a Dios. Y tú no muevas ni un solo dedo para apaltar a los sacerdotes del camino de Dios. Porque si bien ellos tienen que llevarte a Dios, tú no puedes sacarlos del camino que los lleve directamente a Dios. Llamar papá a tu papá es bendición de Dios. Y llamar padre al sacerdocio es una paternidad espiritual. Y llamar padre a Dios es una consagración absoluta. Entonces coloca cada palabra en su lugar y no permitas que un árbol te oculte la inmensidad del bosque. Nos quedamos en lo superficial que no podemos llamar padre a nadie en la tierra. Y olvidamos que lo que Dios quiere en la lectura es que Dios sea Dios. Y tú y yo, las criaturas en camino de salvación. Pide al Señor que te bendiga en esta hora. Que el orgullo no cubra tu ser porque el que se enaltece será humillado. Sino que la humildad te acompañe siempre para que con ella toques el corazón de los demás y los atraigas a la casa de papá. Busca primero el reino de Dios con su justicia y lo demás vendrá por ti.